Vamos a continuar con más informaciones, gracias por continuar con nosotros. A continuación presentamos la noticia que tiene que ver con un incendio estructural que se registra en una vivienda del barrio Melquisedén. Dialogamos con las autoridades bomberiles sobre este caso. Los cortocircuitos por estos días con las instalaciones de nuevas redes eléctricas pueden ser causales de incendios estructurales. Así es el análisis que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios hace frente a los más recientes casos ocurridos en la ciudad de Robledo. Recordemos que el pasado 23 de diciembre se presentó una conflagración donde se incendiaron cuatro habitaciones de una vivienda en la carrera cuarta. A esta se suma el incendio del viernes pasado, 25 de diciembre, cuando un segundo piso de una casa se vio envuelto en llamas. Pues sencillamente se llamó a esa hora, tipo como 10 de la mañana, un incendio en la segunda planta en el barrio Melquisedén. Pues se llegó al sitio con la primera máquina, la M1, tres unidades. Inicialmente atacaron el incendio, pero se llamó otra vez a refuerzos, se fue en la máquina, son otras cuatro unidades. Se llegó al sitio como tal, verdaderamente estaba así, toda la segunda planta prendida totalmente, pérdida total en el establecimiento. Se presume que puede haber sido un corto, de pronto por instalaciones eléctricas, de las luces, eso es un tema ya por descubrir en ese momento, porque eso es una investigación ya muy a fondo. Pero preliminarmente se dice que era un cortocircuito. Afortunadamente el incendio solo dejó pérdidas materiales y la vida de un animal. Bueno, personas, vidas humanas, a Dios gracias no hubo pérdidas humanas. De pronto hubo un canino, un perrito que sí murió calcinado ahí en el sitio. En eso fue más que todo la mayor pérdida en el momento. Y como le digo, los enseres totalmente y la construcción como tal quedó toda consumida. Inicialmente cuando se llega al sitio, después de la llamada, se estaba optado por al menos tres o cuatro minutos de llegar al sitio. Es para que en el momento de la emergencia la gente se asusta y le hacen los minutos eternos, ¿no? Pero inicialmente se llega rápido porque aquí permanece personal listo, que al minuto exacto de la llamada se está saliendo a cualquier emergencia, sea a incendio o sea a una emergencia de accidente de tránsito. Las unidades tardaron entre 30 y 40 minutos en controlar toda la situación. Por lo que también hay que tener en cuenta que lo que ya se quemó, ya está quemado. Y ahí toca remover para que el juego no se vuelva a iniciar en lo que queda en el piso, en lo que es el techo y toda la parte de los enseres. En el municipio de Alcalá, en la villa del Samán, también se registraron hechos violentos. Durante el pasado fin de semana, una persona fue asesinada. Al parecer, la guerra por el microtráfico es lo que ha disparado los homicidios que por estos días se registran en el municipio vecino de Alcalá. Así es el resultado que arroja las investigaciones de las autoridades judiciales quienes ya están trabajando para tratar de mantener la tranquilidad en la localidad vecina. En esta oportunidad, la víctima de las balas fue identificado como Jason Andrés Villamil Duque, un joven de 19 años de edad, a quien los sicarios atacaron a eso de las 10 de la noche cuando la víctima se encontraba al interior de unos billares. En el lecho de Alcalá, seguimos allá con una confrontación por el microtráfico, por la vendetta ya del control de la venta de superfacientes. Este joven, de acuerdo a las informaciones que se tienen, en retaliación a la muerte de dos ciudadanos días anteriores, que de acuerdo a lo que se informa es la ciudad, los familiares de esas dos personas indagaban o le echaban la culpa a este joven de que era que había participado en esa muerte. Es ahí que hacia eso le estamos apuntando la investigación y con las declaraciones que nos han dado la familia pues irían también a salir las órdenes de captura muy prontamente. Con la Secretaría de Educación Municipal dialogamos sobre el tema de las inscripciones para las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cartago. Es importante que los padres de familia hagan este proceso con tiempo y también reiteramos el llamado porque quedan muchísimos cupos en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cartago. Estamos invitando a toda la comunidad del Valle del Cauca, a los padres de familia especialmente, para que vayan a las instituciones educativas más cercanas a su lugar de residencia y matriculen sus hijos. La educación es muy importante para el futuro de cada uno de ellos. Bueno, nosotros en la etapa de proyección como entidad territorial certificada hicimos una proyección de 156 mil cupos. En este momento tenemos realizadas nuestras instituciones educativas alrededor de 100 mil. Es importante decirles que el Departamento del Valle del Cauca tiene influencia en los 34 municipios no certificados en educación. Aprovecho la oportunidad para informarle a la comunidad de que el Departamento del Valle del Cauca, ha venido haciendo un gran esfuerzo, ha venido implementando unas estrategias de acceso con permanencia y consistente en la entrega de un kit escolar. El kit escolar contiene cuadernos, contiene lápiz, lapiceros, colores y los demás elementos que los estudiantes van a utilizar en el desarrollo del año escolar. Vamos a una pausa de comerciales cuando regresemos todo lo que tiene que ver con este 28, este inicio de semana, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y lo que pasa en los medios de comunicación, lo que pasa detrás de cámaras y seguramente me van a encontrar por ahí en estas imágenes. Pausa y ya volvemos con todo lo que tiene que ver con detrás de cámara.